hola queridos amigos bienvenidos este es su podcast se desnuda la piel mini y estamos como siempre muy contentos de estar con ustedes grabando nuevamente productor bienvenido hola qué tal excelente inicio de semana hoy vengo muy energético quiero hablar con mucha fuerza y enjundia bien viene muy energético es lunes positivo y tenemos que hablar hoy de una cosa fundamental todos los líderes todos somos líderes en nuestra vida en nuestra familia con nuestra pareja en nuestro trabajo y si no hay que trabajar para ser líderes pero siempre hay una disyuntiva un líder siempre va hacia adelante pero eso no quiere decir que se pase a dónde va o si las decisiones que toma son las mejores muchas veces pensamos que hay que arriesgarnos pero entre arriesgarnos y ser imprudente hay un pequeño factor que muchas veces si no lo tomamos en cuenta nos va a traer más problemas que beneficios si así es en realidad la gente que normalmente tiene negocios que opta por trabajar por su cuenta son considerados como líderes o tomadores de riesgos sin embargo paran para tomar un riesgo hay que tomar en consideración varios puntos el primero de ellos es que a veces las personas están buscando sensaciones ya que estos riesgos extremos les permiten sentir la adrenalina por ejemplo los corredores de autos los escaladores gente que está muy expuesta a la adrenalina si pero eso es la superficie yo conozco tengo conocidos amigos y amigas que les gusta mucho jugar al charro enmascarado andar poniendo el cuerpo uno a diestra y siniestra y le digo porque lo haces la adrenalina pura del placer y después no después me aburren y ya los dejo pero siempre se están justificando con que es una adicción pero también es un poco de inmadurez siempre están buscando realmente certificarse que aún son atractivos que no son fuertes que pueden conquistar ligar y se están exponiendo a muchísimas cosas y vas a dejar a tu mujer a tu esposo no pues no entonces tienes problemas con él no tampoco cuál es el motivo real es bien importante que muchas veces nos jugamos la vida tenía un amigo que se accidentó de manera brutal porque le gustaba mucho correr encontraba un pequeño espacio y corría y metía era de los locos que avanzaban 10 metros a 100 kilómetros por hora y se detenía obviamente chocó y casi le costó la vida no solamente los deportes extremos todos tenemos ciertas manías extremas así es y de hecho se nos invita a superar la emoción de la adrenalina para poder hacer una toma correcta de decisiones como punto 2 la preocupación sobre las consecuencias la gente que toma decisiones llevada por la adrenalina suele ser imprudente no mide las consecuencias de sus decisiones las decisiones pues en variadas no pueden ser laborales personales sexuales este de seguridad y a veces como en el caso del amigo que platicaba aquí el productor pues según se accidentó el solo no pero y si se hubiera llevado a alguien más y se hubiera matado a alguien cuáles son las consecuencias de esto cuando era muy jovencito perteneció un taller político que se llamaba la guillotina en ese taller la prueba era robarnos un pastel de una pastelería entrar tomar el pastel y salirnos era una estupidez pero en ese momento se nos hace un acto revolucionario contestatario divertido y lo hacíamos porque era la la cuestión formativa tenía como 16 años pero en ese momento yo lo hacía e invitaba a los demás luego lo cambiamos por robarnos botellas del súper botellas de alcohol pero nunca fue nunca fui consciente era un juego muy tonto era una estupidez de adolescente y eso es cierto tenemos que madurar y dejar nuestras estupideces de adolescente y tomar realmente la medida de los riesgos de las consecuencias tanto económicas financieras emocionales y hasta morales bueno y finalmente entender una cosa todas las decisiones sean buenas o malas tienen consecuencias las cuales pueden ser buenas malas positivas de aprendizaje a lo mejor tomamos una decisión con la mejor actitud del mundo y con todo el conocimiento y qué crees de repente las circunstancias no están de nuestro lado no porque hay cosas hasta el nivel político y económico que llegan a perjudicar una buena decisión nosotros la tomamos y era una correcta decisión pero después resulta que pues el mercado no fue el mejor no el punto 3 actuar impulsivamente esto tiene que ver con problemas con el poder de la voluntad y el tomar decisiones rápidamente sin hacer investigaciones adecuadas les voy a poner un ejemplo a mí por ejemplo me gusta mucho hacer cuadros comparativos antes de comprar algo pero no me ha faltado el momento en que si veo algo y digo lo quiero comprar lo quiero comprar está buenísimo es un gran precio pero el tema es ya tuviste ese cuadro mental ya te sentaste a razonar ya pensaste si eso no te va a costar tranquilidad mental porque a lo mejor estás gastando un dinero que no tienes o que te tienes que de alguna manera en drogar con otra cosa para poderlo pagar entonces hay que pensar todo eso no y hay que pensar en corto plazo desgraciadamente la situación económica no nos da para largos plazos yo lo diría un poquito al revés al contrario porque pensamos en cortos plazos es que lo compramos se llama gratificación pero a lo que me refiero es a la planeación porque finalmente no contamos con que tengamos trabajo dentro de dos años no la estabilidad y toda la razón la primera vez que tuve una tarjeta de crédito la que me el primer día toda fui y compré como si nunca hubiera comprado nada es cierto de hecho el cuarto punto es la negación cuando uno es impulsivo cuando uno es alguien que actúa sin medir las consecuencias cuando se es buscador de adrenalina llega a suceder que no aceptamos las cosas alguien nos puede decir hoy este es que comprar ese auto es peligroso o es riesgoso porque lo roban mucho esa marca de autos la roba entonces uno tendría que mediar las consecuencias no de su actitud de su decisión y preguntarle a la gente que sabe que no quiere decir que yo le diga él toma la decisión por mí pero si es decirle este ayúdame a tomar una buena decisión porque no tengo todos los elementos igual y alguien sabe que tú eres experto en cierto tema o que eres conocedor del tema y te puede decir oye cómo ves este juguete sexual o este método anticonceptivo por decir algo no a mí me ha pasado hay gente que me ha hecho este tipo de preguntas y tú le puedes dar una sugerencia o te pueden decir oye cómo ves este celular o esta tableta o este precio crees que varíe etcétera no entonces puedo dar un consejo no está mal el tema no es negar eso es evitar la negación es evitar la actitud de allá no molestes yo lo sé todo o sea no me importune no hay que ser personas que si pedimos un consejo hay que aceptar las consecuencias del consejo y muchas veces cuando queremos dar un consejo hay que ponernos en el zapato del otro mi trabajo es de logística y muchas veces asesoro a clientes a personas empresas acerca de esto y prefieren tener los males conocidos y un bueno por conocer es dificilísimo cambiar la mentalidad de bueno estamos mal si sabemos que es un error pero pues así funcionamos ya sabemos que siempre va a pasar esto siempre se va a perder siempre vamos a pagar demoras pero ya está las controlamos las demoras siempre nada más son cinco días cambiar la actitud es básico pero también hay que asesorarnos bien si estos cuatro puntos la búsqueda de sensaciones la preocupación sobre las consecuencias el actuar impulsivamente y la negación nos pueden ayudar a determinar qué clase de personalidad tenemos estamos encuadrados dentro de estas características otra vez aceptación yo lo yo acepto que soy una persona impulsiva yo acepto que es una persona negativa entonces puedo cambiar esas actitudes en mí y puedo hacer que sean diferentes que trabajen en mí en mí oa mi favor no en mi contra si amigos siempre que tengamos que tomar una decisión hay que documentarnos en la internet hay muchísimos lugares donde podemos investigar si queremos viajar si queremos comprar algo si queremos este hacer una inversión si nos interesa abrir una página web si queremos invertir tiempo en un podcast hay que informarnos yo les propongo ahora un ejercicio de lunes hoy comando sumamente alterado no sé por qué es lunes hagan si ustedes mismos una pregunta y resuelvan lo más rápido posible digan y piensen en voz alta para sí mismos 10 10 escuchen bien 10 virtudes que tengan solamente 10 los defectos esos de verdad se los juro que nos salen hasta 50 en menos de 30 segundos 10 virtudes en la medida que lo puedan hacer rápidamente sabrán el estado de su estado no emocional pero si su estado de amor propio es algo que deben de tener muy claro y piensen que tanto se conocen entre más se conocen más madurez van a tener para poder enfrentar lo que quieran y lo que deciden sí es importante amigos ponernos objetivos y objetivos de poco a poco hoy tomaré más agua voy a tomarme mis dos litros de agua que debo de tomar hoy no voy a comer pan voy a comer pan una vez a la semana o sea hay que irnos poniendo objetivos que no pasa un solo día así que tú digas que hice hoy por mí que hice hoy para mí que hice para otros eso es importante la vida ya llega cuando era adolescente pensaba que el tiempo era eterno eran tardes horribles aunque no tenía nada que hacer y hoy lloro por una hora libre ya no tengo tiempo entonces eso que usted dice es fantástico porque tenemos conciencia del tiempo como lo estamos invirtiendo hoy 10 virtudes que tenga cada uno dígaselas dígasela en voz alta y si no llegan a las 10 en menos de 30 segundos no se preocupen llegarán algún día si es importante esto y también 10 defectos qué cosas estoy haciendo mal háganlo háganlo amigos un abrazo muy grande arroba piel adentro arroba osco se desnuda la piel el blog y piel adentro arroba en email puntocom oscos arroba gmail puntocom y nos estamos escuchando el día de mañana con otro tema interesante de literatura saludos y mucho éxito a que me olvidaba hay diferentes sitios en internet donde ustedes pueden ir hablando de revistas de textos literarios hay unos amigos que se llaman club de lectura y se los voy a dejar ahí la liga en el blog en el para que ustedes puedan visitarlos puedan este llegar a ellos acceder hay buenas propuestas literarias y pues queremos compartirles otros blogs que nos han parecido interesantes ahí se los dejamos esperamos que nos compartan su punto de vista y nos dejen comentarios chau chau chau